Sí, es importante para el equipo, ya que es la primera competición internacional que tiene Orlando City y que tiene este plantel en particular. Tenemos un cuerpo técnico que conoce muy bien la Liga Mexicana, ya estuvieron ahí, y bueno, creo que tienen armas para darnos a nosotros, para saber de qué manera enfrentar un equipo como lo es Santos Laguna. Creo que estamos preparados, tenemos buen equipo y conocemos muy bien al rival, sabemos de los buenos jugadores que tiene, del buen funcionamiento que tienen, pero bueno, vamos a intentar hacer valer la localía y obviamente pasar a la siguiente fase, que es lo más importante en el partido de mañana. Sí, creo que obviamente los partidos internacionales requieren a veces de la tranquilidad y el plus de obviamente la experiencia de haberlo jugado, pero tenemos un plantel muy rico y mixto en cuanto a lo que es experiencia y juventud, muchos jugadores internacionales, muchos jugadores que han jugado en Europa, entonces creo que tenemos la madurez suficiente para afrontar este partido y estamos con muchas expectativas. Bueno, con el final de la pregunta creo que la MLS viene mostrando que año a año se viene superando y viene progresando y la importancia que tiene este partido para nosotros es grande, tenemos muchas expectativas porque es el primer partido internacional que tiene Orlando City en competencias, entonces lo debemos afrontar con esa responsabilidad y con ese orgullo de haber clasificado para esta liga, sabiendo que obviamente no es lo mismo que jugar un campeonato local, a veces se requiere de un plus y estas competiciones internacionales obviamente te hacen ver dónde estás parado, salir un poco de tu liga y tener contacto con otras ligas y con otro tipo de jugadores y otros sistemas, ver en cuál es nuestro nivel y obviamente también a los jugadores jóvenes mostrarse y demostrar que el nivel de la liga de la MLS es muy bueno también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!